El videito, el videito del, 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 ah no, este, este, aquí está, aquí está, este sí, a ver. Y wow, 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 que ya tiene un montón de vistas y fue número 5 en tendencia y si no lo han visto, váyanlo a ver, váyanlo a ver, no solo lo vean aquí, véanlo ahí para que tengan más vistas. Ay, les decía que yo no estuve al principio porque me dio una cruda horrible, con vómito, diarrea y de todo y que no quiero decirles más y de hecho no iba a ir, pero me dijeron ya, ven que no sé qué y fue con el, ah, ahí voy, está bien, está bueno y ya, llegué al final. Sí, 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 tío, soy de México. La primera vez que vi a mi primo después de muchos años, pues fue ahí justo en, en febrero y fue tan raro porque pues nos saludamos de codo y luego de. Porque no sé, de por si no éramos tan cercanos como primos y el encontrarnos otra vez después de muchos, ah, súbele, Sofía, ay, perdón, 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 me estoy riendo sola, entonces, discúlpenme, discúlpenme, ya. ¡Ay! Tengo comisado en mi nalga. ¡Ay! Cuando yo tenía 16, no me agustó. Quiero decir que es su culpa porque iba a haber sido muy provocativo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es humor, no me pude enjajaja, me encanta el fútbol. Deban a ser ustedes, vean estas etapas, ¿sí? Estoy con mis dos amigos y mi mujer. Oigan, es la tía. El día de hoy traigo uno de los vídeos. ¡Qué bueno! Este vídeo que voy a hacer es probablemente de los vídeos más caros. Te voy a contar de qué consiste el vídeo. ¡Sí! El vídeo consiste en que cada quien de aquí va a escoger un restaurante en Uber Eats y lo vamos a meter a una gorrita y lo vamos a sacudir. ¿Una gordita? Pero bueno, cada quien va a escoger un restaurante. ¡Casi, casi! Y el que salga, va a pedir toda la comida de ahí porque la esta no tiene sentido, güey. Espérame, pero llamada de última hora. ¿Cuántos, cuántos likes para, para que la gente le vaya dando like, eh? ¡No hay ganada! ¡Oh, Dios mío! ¡Está lleno de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que creo que pisaste caca de perro, güey! ¡Cuántos likes! ¡Ew! Este vídeo, la neta, no tiene nada de sentido, pero pues así funciona YouTube a la verga. Pero ya hablamos con los vecinos y amigos que nos van a recibir la comida. Así le vamos a regalar la comida a niños que no tienen comida. No, no, no. A vecinos y amigos. Igual puede que no tengan comida. Pero vecinos pobres. Están literalmente mintiendo. A los que les regalemos es porque no hablamos con ningún vecino, señores. Pero fuera de eso, al final sí les digo que era demasiada comida. Entonces, pues yo traté de juntar la que no habían tocado tanto porque pues sí habían manoseado mucha comida. Y si les dije, pues no, obviamente no se les va a dar a la gente también comida manoseada. Hola, Sofía. Hola, hola, marquitos. Me hace olvidar el mal momento que tuve ayer. No. Ayer le hicieron la hermana prueba de la enfermedad que no puedo decir aquí. Ella le dio positivo y andó un triste. Tus en vivos de tu hija me hace olvidar mis momentos malos. Te quiero y cuídate mucho, Sofía. No, marquitos. Espero que se recupere pronto tu hermana. ¿Sí era tu hermana? No. Ah, no. Bueno. A ver, a ver, a ver. Sí, ¿no? Le hicieron la hermana prueba. Ah, entonces, no, no sé. O a ti. Bueno, cualquiera de los dos. No, marquitos. Espero que pronto se recuperen, que tome mucho reposo. Ay, Dios mío, se abrió la puerta sola. What the fuck? Perdón. Y pues te mando toda mi fuerza, toda mi luz, todas mis buenas vibras y bendiciones a ti, a tu familia y a todos. Para que se recuperen pronto. Y pues, pues venga. Échenle ganas. Sí se puede salir adelante de la enfermedad. Acabo de llegar. ¿Qué pasó? Ah, pues estamos reaccionando aquí al video y Marquitos nos dio una noticia triste. Que, este, se enfermaron. No sé si él y su familia. Pero esperemos que pronto. Atrás de Sofía. No, 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 no. Ay, Dios mío, hay un restrepo durmiendo. Ay, Dios mío, qué miedo. Ay, Dios mío, se me cayó el teléfono. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Disculpen. Ay, disculpen. Aguanté. Ay, ¿saben qué no prendí? Ya. Ya volví. Oh, oh, oh. 4K. 4K, 4K. A ver. ¿Esto sirve? Que me arreglo aquí. Todo lo que... Ay, qué güey. Discúlpenme, discúlpenme. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa todo a mí? Ah, les decía que descubrí que en mi clase de Teams si quitaba la cámara y luego la ponía. Ya estaba. Pero no funcionó. Entonces no sé qué. ¿Otra vez? ¿Micro? El micromute. ¿Cómo creen? Pero si ya le puse aquí... Ah. Ah. Estás mute, Sophie. No. No estás mute, Sophie. Ah, mentirosos. Mentirosos. Ya. Ya, ya, ya. Ya se oye. Perfecto. Va, va, va. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vean. O sea, sí se ve lo manchada que está. Hola, Sophie y Shubu. ¿Cómo estás? ¡Emilio! ¿Cómo estás? ¡Emilio, cómo estás tú? Yo estoy aquí tratando de arreglar la fucking cámara. Que no más no se arregla. Y viendo que tengo manchada la mano de... Creo que es Rimmel o quién sea qué madre. L por late. Eh, ¿por qué? A ver. ¿Y ahora qué hago? Mañana empieza la serie de Minecraft. Para los que están preguntando. Mañana. Por eso ahorita voy a practicar un poco después de reaccionar a este video. Y... Ay, Dios mío. Y arreglar la cámara. ¿Se puso un código? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que si me puso un código el restrepo? ¿Es una webcam? Sí. Supuestamente. Aquí. Está buena. Pero... Bueno, ya la va a cambiar. Según el que cuanto... En cuanto le llegue el dinero de Buya. Va a comprar nueva... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se logró. Ya. Cuatro K. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí ya. Ya. Sin más interrupciones por el momento. Alta cámara de diez pesos. Ya sé. Disculpen, disculpen. Yo también no tengo cámara. Por eso ando aquí. Este... Tratando de... De robarle la suya. Ja, ja. Pero bueno, entonces decía que hubo mucha comida. Y traté de recolectar lo poco que... Que se podía salvar para regalar. Y ya. Nos fuimos a repartirla. Pero bueno. Sigamos. Sigamos. Pero... ¡Pobre, güey! Tiene un salario de... ¡Oh! Vamos a escoger este... ¿Qué restaurante es? Vamos a querer cada quien, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ocupo visitas. Quítateles. ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¿Qué hace? ¡Oh, wow, wow! ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese móvil? Fun fact. Ella tiene 14. ¡Oh! Nada. Ya cada quien es cogerlo y cada pierdo. Más bien. Pablo tiene 14. ¡Oh, fuck! ¡Oh! Amigos, ya están acá escogiendo qué restaurante vamos a pedir. ¿Cómo sabe a qué huele el culo de Uriel? ¿Cómo sabe? En su restaurante, ¿quién ya tiene el suyo, chavos? Yo. ¿Quién ya tiene el suyo? Yo voy a hacer. Yo. Yo ya escogí uno que se llama la textilería. ¿Por qué es el restaurante? ¿Por qué es el restaurante con la B? Un restaurante de comida vegana. Un restaurante de comida vegana con 4.8 estilos. Escojan un table y del que gane vamos a contratar a todas las p******. ¿Por qué vas a pedir cosas vegana? Porque soy gay. Sí, me. ¿De Adebi? Me gustan los hombres, sí. De Adebi, sí. Sí me gustan los hombres. Comida vegana. De hecho, Capri, fun fact. Si te lo pones en la oreja, se escucha el marzo. Ajá. ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Ja, 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 ja. Y el primer mes por... Hola. Eh, Pollo. Pollo feliz. El más verga. El más verga. El más verga de todo México. Hubiera escogido Pollos Guerrero por su apellido Guerrero. Yo digo. Muéstrale a la cámara qué género eres. Bum, 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 bum. Soy Sangari. Todos los fans de Pollo Feliz van a estar comentando un emoji de un pollo. ¿Quiero semen? Para escoger al ganador, iremos eliminando papel por papel de manecas. ¡Mira, caca! ¡Oh, yo feliz! ¿Digo tres? ¡Oh, yo feliz! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué hace ahí, mi hermano? ¿Qué hace ahí? Tira, tira. ¡Adiós! ¡No! ¡Está re feo! Para que quede claro, él es adoptado. ¡No! ¡No! Por eso está feo. Adiós, Happy Chicken. Adiós, Happy Chicken. Adiós, Happy Chicken. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está muerto! ¡Este es el que limpió la caca de la diarrea de Uriel! ¿A quién me bautizo? ¡No! El resultado final, el ganador. ¿Cuál ganó? Dime que me sirve ganado, por favor. Si era el Pollo Feliz, a huevo. Si era el Pollo Feliz. ¿Cómo que Tony me prende? ¿Eh, Marco? Te paso su número, si quieres, porque el pobrecito está soltero y no tiene éxito. Yo pensaba que no estaba rico besar a otro hombre, pero sí. Yo respeto a las mujeres, como crees que te va a dar una nagada. ¿Estás bien o no? ¿Por qué huele a la caca de Uriel? Denle un clamato al sepoca. ¿A qué? ¿Cuánto creen que va a ser? Y Capri, ¿cómo sabe a qué huele la caca de Uriel? Yo creo que va a salir entre mil pesos. Dios, cien. Cinco mil. No mames, pinche Pablo, se le huele el techo, pero diez mil pesos en comida. No mames. Ya me dio miedo, llevamos dos mil pesos y apenas vamos en sopas. Vamos tres mil cien. Tres mil cien y apenas vamos en tacos, güey. Bro, c*** alert. ¿Pero cuánto vale la coca? Es lo más importante. Cuarenta barras. No mames. No mames, ¿cuarenta una coca? No mames. Gracias, Kid Cry. Gracias. Gracias por la sub. Gracias por el tier uno. Bienvenido aquí a la familia. Chilis, su coca está muy cara. ¿Cómo que cincuenta y dos pesos por una p*** coca a la verga, güey? ¿Por qué mi mano huele a caca? Vamos en cuatro mil quinientos. No mames, ya vamos en siete mil. No me jodas. Cada vez sí, en siete mil. ¿Cuánto falta? No mames, no. Ya casi, ya casi. No mames, no. Ya casi, pero te creías muy verga, ¿no? Te sentías muy verga. ¿Dólares? ¿Nove mil? ¿Nove mil? Dios mío, dígame. ¡Oh! ¡Dien mil justo y faltan tres cocas! ¡No! ¡Dien cuarenta! ¡Cancelalo! ¿Cómo va a costar? ¿Cuarenta y cinco una coca? ¡No mames! ¡Dien mil noventa! A ver. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Gracias, gracias, Raúl Morth por el Prime. Y deberían de aprovechar porque sí es cierto que está al 20% de descuento en todas las subs de septiembre. Y gracias, gracias por la sub. ¿Dos mil pesos en tu tarjet? Orden cancelada. Intente hacer otro pedido de nuevo con otro método de... Y no le alcanza. ¡Wow! No le alcanza. No mames. No te dejó. No le alcanza. Es que es pobre el pago. Compraste un rápido... ¡Uh! ¡Sí se hizo! ¡Oh! Se hizo el pago. No mames, me cobraron diez mil barros. Has pagado diez mil pesos por compor. ¡Oh, man! Estimado cliente, es 10.000. Después representa un saldo de $10.000. ¡Es pobre! Pero habla súper fresa. ¿Qué pasa si quiero probar de todo? O sea, tengo al iPhone más caro y compro una cuenta de 10.000 barros, pero no me alcanza para pagar el saldo de mi teléfono. O sea... ¡Ah, no es cierto! Se ve súper rico el restaurante. Mau así hablaba en sus antiguos videos. Garnalitos, ¿cómo están? Mi nombre es Mau y bienvenidos a un nuevo video. Su cámara. Si hubiera tenido Rappi Prime, se hubiera ahorrado $27. Dólares, ahí dice Maux. Yeah, true. True. ¿Le diría buenas tardes? Buenas tardes. Yo ahorita acabo de hacer una orden de Rappi. ¡Ronaldo! ¿Qué son estos diez mil? Es que quería probar todo, todo, todo. Entonces... Ok, sí, no se preocupe. Pero con ansias todo, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué episodio de la familia peluche es este? ¿No es los documentales de Justin Bieber, sí? Que ya está todo jodido. ¡Sí! Me pequé mi dedito. ¿No? Bueno, ahorita nos vemos cuando ya vaya a llegar la comida. Más vitamina. ¡Ay, cabrón! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Late! ¡No, late, espérate, cabrón! ¡No mames, güey! Yo veo que pegaron una miniatura así. ¿Quiero semen? ¡Oh! 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 Si eres mexicano, esa es tu prueba, carnal. Una mordida bien. No, no soy ilegal, chicas. Una mordida bien. Ajá, si no eres ilegal... A ver, compradan los que quieras mexicanos. No estoy aquí ilegalmente, chicas. No se me pasó la visa, chicas. Algo bien. ¿Qué tal está? Ya. Dijan mucho. ¿Es en serio que esto puede ser baneable? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme. No. Ah, bueno. ¿Quién quiere...? ¡No me mientan! ¡No me mientan! ¡Que me asusto! Por la primera acá. ¡Oh! ¡Wow! ¡Está peor! ¡No fue el chajal! Estaba más bueno el pollo feliz. ¿De verdad el pollo feliz hubiera estado más bueno? ¡El pollo! ¡Shock! Gracias por el Prime. Muchas gracias. Gracias, Rox. ¿Te gusta, mi amor? Espérase. Es que tengo mucha hambre. Una. ¡Dos! Este güey ya se lo comió. ¡Escúpelo! 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 ¡Sabe! Mmmmm. Sabe nada. Yo creo que a Capri le gusta porque seguramente... A nosotros no nos gustó porque somos mexicanos. Bueno, más o menos. ¿Cómo que más o menos? A los que no le gustaríamos. Ajá. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso es pescado! Este es robado. ¿Eso es pescado? Pero rico. Pescado high quality. ¿Podemos pedir un elote? Justo ayer Se traía antojo de elote Y ya sé, le compramos su elote Un pinche elote con churrumay Ya no creo que esto valga lo que vale O sea, porque es un puto pescado Yo le echaría salsa valentina, güey ¿Quieres echarle salsa barbequeú? ¡No! Lo que pasa es que la salsa barbequeú Lo que hace que todo sepa igual, ¿sabes? Es una manchita ahí Jarvis, ponle un 2 ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Se me va a parar el... Yo no, es que ya vi una película que se llamaba Mi maestro Realiza Desde que vimos ese documental Fue como de, ¡ay, qué bonito! No, ya no hay que comer pulpo Que no sé qué Y vean No cumplió No cumplió Secretaria del índice Han visto, han visto ahora a la... Pobrecito pulpo Empiezan a comer todo así ¿Las qué? ¿Las qué? Si de repente empiezan a muestras Y que no encuentren a Walmart Que están en su carrito así Pasa el cuchillo, bro El mío te de Camilo No Porque tú eres perfecta Y también somos adultos ¿Cuándo con cabello? Top 5 mejores kentais que vi A ver, me das un poquito No, aquí tampoco No, pero mi amor Si la amas, cómetelo Si la amas, cómetelo No, no, no Si la amas, cómetelo Si la amas, cómetelo Si la amas, cómetelo Si la amas, cómetelo No, Pablito, no Si Sofía hubiese tirado eso Si ya No Si la amas Eres una lori Que tiene 4.000 años Porque es una bruja tremenda Pulpo, no abuses de ella Lo saque y lo mete Es un puto pan Pero este pan si está muy rico Pero no es cualquier pan, es panochita A mi me gusta el pan Ochón de pan Me mandaron estas salsas Creo que unas pican menos y otras pican Y la salsa valetina A ver, metela ¿Venía el pingüinito adentro? Por eso el baby no se era tan inteligente Comía de esto Esto es lo que hago yo, me encanta Echar una papa Con chocolate No, que te pasa Ahora sí con Chetumare De hecho no sé si lo sabéis pero los compañeros Hola El speed ¿Qué dice? El sim de El Uriel oficial Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Gracias por estos 50 minutos Gracias Oye, le voy a dar forma de Among Us A ver a quién le quiere el mejor Among Us Los Among Us con un pitote acá Sí, mira güey Among Us pero está gordito y chaparro ¿Qué tal el Among Us? Mira ¿Qué tal el mío? Oh, así es, sí parece Esto lo va a hacer en honor Es igualito Yo creo que no vale la pena probar Esa pinche insalada No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La insalada Fischer No manches O sea, la insalada Fischer Le dan solo tres lechugas Y seguramente costó como 200 pesos ¿No? Yo sé que hoy es hambre Pásenle un huevo Pásenle un huevo Son tortillas No, man Qué feo No, la verga No, no De nada me lo mandó mi mamá Me lo mandó mi mamá No, pero es para todos No, es de si me lo mandó mi mamá En la mañana El colegio pagó por todo No, es una noche que me hizo mi mamá No, mami Son pinches carnitas, güey Estas acá en San Francisco Todo el antongo, güey Mago, ¿a ti no te da miedo Comer algo de un hombre así de tatuado Que te lo traiga así? A ver, no te llega así todo tatuado No te da miedo así de que luego No, me va hasta Sabe mucho a grasa Sabe a pura puta grasa Es muy grasa No, no, no lo voy a echar Este está más bueno Hay que desvestirlo entre dos Puta, puta Es mantequilla Se le nota ahí la separación de grasa ¿Y esto qué es? Es un niño molido Es un niño No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, qué rico Es que los azonaron con cervecita ¿Qué le está mordiendo el codo? Es un día que les chupen el codo, güey Se siente chido Agu No, laj Real, sí sabe como que los azonaron con cervecita Pero rica, ¿sabes? Ay, mi amor Está comiendo tostadas Tíraselos Tíraselos A la verga A la verga A la verga No ¿Poto? ¿Poto, foto? No, mamita Eso sí es una ensalada La puta madre Y eso es lo que le sale del culo a los perros Mira como Quiero culiar con un perrito Quiero culiar con un perrito Dios mío Pero eso es como What the fuck Oh, qué puto asco Lo único rico es el sexo de él Qué románticos, chicos Qué románticos Esto se ve mejor No, y luego, güey Este aderezo de miel Se lo echas a las manzanas Con los esparraquitos Qué rico Güey, pero mira Agarra una manzana y mojalo en esto, güey A ver Esto es la manzana, espera Verde por fuera Blanco por dentro Si quieres que te lo diga Espera ¿Qué? Dicen que Los mejores Los mejores de dónde o cómo O de qué Ya llegué Ahí llegué Le valió verga acá a mi compa Oh Oh, oh, shit Oh, my God Quiero yo, eh Esto para levantarle la cruda Vean Estaba malita Vean mi carita De que Me la pasé vomitando todo el niño Toda bien macizo Desperto así Incluo, güey, te chingas uno de estos Mmm Te mando siguiente Está muy largo La verdad no probaste Está muy largo ¿Perdad? ¿Perdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? De caca ¿Qué? ¿Qué? ¿De caca? No mames De canguro Siento que esto Si lo abres A doler a pedo La neta Ni idea ¿Qué es lo que ¿Qué es la comida? No 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 tenía que No, cabrón 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 ¿Ya puedo darle la mordida? Puede Y se va a picar Guay, chaval Papil con caca, tío Pero, tío ¿Qué es esto aquí, tío? ¿Qué? No Hay caca atrás, eh O sea, la trajimos del barco ¿Qué es la carne de la cabeza? ¿El cerebro? Pues, cabeza ¿En serio? Sí, eso es esto No me jodas De hecho, esto transmite enfermedades así, horribles Y aparte me tiró la comida Sí, estas sí te dan los gusanos Eso es en el cerebro ¿Y esto? Ah, verdad Si comís cerebro Te dan como wean cerebro O sea, cuando se cocinan mal, ¿cierto? Pero no pasa nada Porque le hicieron como en 20 minutos Y llevó por rápido No, no es cierto Le pongo 5 boricuas de 10 2 pollos felices De 10 pollos felices ¡Más puto pa' carne a la vez! Yo me quiero hacer vegano, por favor Ah, es pato Es taco de pato Me acuerdo Pato, pato ¿Se acuerdan de la historia que les conté sobre mi pato? ¿Qué? Un día me fui a una pijamada Y al día siguiente que regresé Ya no estaba mi pato Y la otra vez Bueno, no Un día después O no sé cuántos días Mi mamá estaba hablando con la maestra A la que se lo regaló Y dijo Ay, me quedó muy rico mi pato a la orancha Y yo ¡No! ¡Mi pato pato! No, niña, sino porque se come una lengua de patos Porque le hice un bullying Porque decíamos Ah, niño raro ¿Lo has entendido? No 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 Está bueno Bueno, no, patos Bueno, pues vamos a negociar Por qué todo lo que le gusta acá Pues a nadie le gusta Y al revés Era chile ¿Esto no lo comimos hace rato? No, no, no Es similar No, no quiero comer Sabe como a No, no quiero nada A ver Mi cara de Ay, mi niño No, no Confórtate Mejor me Sabe a metal Contexto de esto Mi hermano nos vio besándonos y se ardió y llegó a separarnos y pues yo no dejé que atacar a mi novio porque pues lo defendí y pasó esto Se le dice calzón chino Otra vez, otra vez, el calzón chino, el calzón chino, le voy a dar pausa en el calzón chino El calzón, el calzón Se le hace bien feo y aparte son los calzones que usan desde hace como 15 años Cocochu Si te creo si dices que de pequeña le deseas a tu mamá no vayamos con mi primo, es raro Perdón No xd Sí, el tío Chicharrón de pulpo Papá Yo comí los parrugos Ah, lo vimos juntos, es lo que dije Me da triste Pero luego Mauro desmitió Dijo que ese señor se follaba en el pulpo Mira, ¿sabes para qué sirve la pulpo? Mi cabeza toda despeinada Para comer No No es cierto, no es cierto No, ¿para qué los hizo Dios? Si Dios ve todo, ¿por qué permite esto? Si Dios no hubiera querido que nos comiéramos a los pulpos, los hubiera hecho más inteligentes Si Dios no hubiera querido que nos comiésemos a los pulpos, los habría hecho mamadísimos y como con metralletas Toca sección Me quitó, pero después yo les dije, si Dios no hubiera querido que nos lo comiéramos, lo hubiera puesto en la tierra Pero que lo puso en el mar, para que nosotros no vayamos al mar a comérnoslo, pero aún así Bueno Ah, ¿se repitió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Identificación A vecinos y a las pinches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, no ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé Por fin, ya no quiero más carne No, te voy a hacer Yo quiero probar pan de pinchilota a la verga, güey, me vale No La próxima sección se llama probando postres En Monterrey los tamales están más buenos que estos, estos tamales de chirigüillo Es que se cae Chirigüillo Tiene un buen de leche Se mamó Tiene un buen de lechita Se mamó Su cara Oh, mamón 10 fulos de 10 fulos Está muy rico, pero en el pollo feliz venden unos postres más sabrosos Cállate El pollo feliz Mi cara Felices están más buenos ¿Tú crees que son felices cuando mueren, güey? Sí, son felices Si a mí me cocinaran el pollo feliz, yo moriría feliz Hoy os traigo un escudo No, ¿era la O? Podéis callar esa puta boca, estoy presentando Ok ¿Vieron cómo me contestó? Oh De hecho, lo hice yo What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, no mames, güey, está bien bueno Está muy rico, mamá Está bien rico Me acuerdo cuando Mau me p***a Si se sentía Oye, la verdad no me gusta cómo tira comida tu novia No me gusta nada cómo está tirando comida Y ahí espetó Wow, 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 ¿qué estás haciendo? Justo, pillao Es una cesárea ¡No! ¡No! ¡Hijo de p***a! ¡No! ¡No! ¡Te puedes salvar! ¡Qué vida! Pero ya está todo ahí hecho caca Está bien triste a la vez ¡No! ¡Yo voy a crear la tequila! ¡No! ¡Gracias! ¡Quieres hablarme! ¿Quieres llenar, güey? ¡Oh, oh! Yo lo probé y puedo decir que 8 cúbulos de 10 Cúbulos Y sopílicos Limones, díganos, mamá Limones No, mamá Déjenme decirles que eso fue lo más rico de todo ¿Qué se hacen en México acá? ¡No, por favor, no! Acá quiero un limón, güey No, ya se acabó de probar un momento ¡No! ¡No! Ya está, ya está, ya está ¡Ja, ja, ja, ja! Y es bien triste Grasosas para llegar a este momento Pero si no, los limones van a tocarme No, pero demasiado No me gustó para nada ¡No! 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 Cada quien responde ¿Qué es un chocolatito? Es cuando hace esa n... ¡Upi! Sabe a pinche bolillo del Soriana Ajá Tiene una consistencia bastante padre Al final lo que importa es que me la pasé bien con mis amigos Y me divertí muy bien Y lo ponen en el refe Y a mí me dio diarrea Y yo gasté... ¡Chau! O sea, la conviene que logró Se la vamos a llegar a... A vecinos y a... Real, si tuve diarrea todo el día ¡Qué pena! A la pinche rata de la basura Porque ya va a valer Verga, está todo hecho mierda Dale like Suscríbete Bueno, muchas gracias por ver Santa calle ¿Y por qué me lo habías pasado? Perdón ¡Qué asco! Muchas gracias por ver... What the fuck? Oh shit Bueno, muchas gracias por ver el video del día de hoy, chavos Gracias a Latte, Luis Eduardo Y gracias a la Capri Nomás me dijeron que había comida gratis Yo ahí me fui al baño porque tenía diarrea Y vine Ya Pero muchas gracias por todo, eh Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Buenardo, buenardo, el videardo Me pareció bastante interesante